Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estamos en un nuevo vídeo de VGC para comentar el estado actual del metagame de cara al Internacional de Norteamérica que se celebra este mismo fin de semana. A falta de este torneo, la temporada de puntos está cerrada, así que será la última ocasión de que evolucione el metagame antes del mundial. Por lo tanto, hoy vamos a comentar algunas estadísticas de uso, los Pokémon que más están viendo, cuáles han subido más recientemente, cómo han evolucionado en los últimos tiempos los principales arquetipos y también cómo han cambiado en la forma de usarse algunos Pokémon. Vamos a empezar comentando los rankings de uso actuales. Primero vamos a empezar por Battlespot, el área de combate. Estos son los 30 Pokémon más utilizados a día de hoy. Estoy grabando esto el miércoles y se acaba de actualizar. Estas estadísticas acumulan los combates de prácticamente toda la temporada de puntos de Pokémon Global Link, es decir, prácticamente dos meses. Así que es una buena muestra, aunque luego veremos también el ranking por Championship Points que han conseguido estos Pokémon. Como digo, tenemos aquí la clasificación de Pokémon de Battlespot y en primer lugar están los dos intimidadores principales. El primero es Incineroar y el segundo Landor Usterian. A continuación, muy a la par, los tres principales Tapus, Finny, Coco y Lele. Finny acaba de adelantar en este ranking a Coco, que estaba antes tercero. El siguiente es Kartana, que ha subido últimamente hasta el sexto puesto, no ha parado de subir. Es una de las amenazas más potentes ahora mismo en el meta. Después tenemos las dos megas principales, Mega Charizard E y Mega Metagross. Hay que tener en cuenta que este séptimo puesto de Charizard también cuenta los Charizard X, pero básicamente esas dos siguen siendo las dos megas reinantes, aunque la verdad es que ahora tienen bastante competencia y hay mucha variedad de megas. En el noveno puesto tenemos a Cresselia, principal Trick Rumer, cuyo uso ha aumentado bastante recientemente. Después tenemos a Zapdos, también con opción de Speed Control con Viento Afín, al igual que Kartana, también lo lleva algunos Charizard. Luego tenemos a Gengar, casi siempre como Mega Gengar. Le sigue Tapu Pulu, muy por debajo de sus otros compañeros Tapus. En el puesto 13, Tyranitar y Mega Tyranitar. Ambas formas son bastante populares, aunque últimamente quizás están viendo un poquito menos. En el puesto 14 tenemos a Snorlax, en el 15 a Salamence, Mega Salamence. Después como O, Mega Kangaskhan está en el puesto 17, ha subido un montón últimamente y parece que va a seguir así. Uno de los aspectos que vamos a destacar hoy es la vuelta del Chalk, más fuerte que nunca, con la incorporación de Kartana a ese arquetipo tan estándar. También tiene un uso bastante considerable la lluvia. Aquí tenemos a Ludicolo, su Pokémon Insignia. Le sigue a Mungus. En el vigésimo puesto está Nilego, otro ultraente que ha ganado muchísima popularidad en los últimos tiempos, apenas se veía hace algunos meses y también merece que hoy nos detengamos un poco más adelante en los sets de este Pokémon. Más abajo del puesto 20 tenemos a Mega Gardevoir, Gastrodon, Porygon2, Milotic, Mimikyu, B-Sharp, los dos setters de Rain, Peliper y Politoad, también Iggy Slash y Hitran cerrando este top 30. Ahora vamos a pasar a ver otro ranking, en este caso por el número de Championship Points obtenidos por cada Pokémon a lo largo del mes de junio exclusivamente, así que son los datos más recientes y que reflejan precisamente lo que se utiliza en los torneos oficiales. Esta es una estadística de BGC Stats, esa fantástica cuenta de Twitter en la que podéis seguir la actualidad sobre las estadísticas de BGC y en este caso tenemos el primero a Landorus por encima de Incineroar que es segundo, también tercero está Fini, en un espectacular cuarto puesto tenemos a Kartana, el quinto está Tapu Koko, el sexto Tapu Lele, el séptimo es Cresselia, octavo Mega Charizardi, noveno Mega Metagross, décimo Zapdos, por debajo del top 10, Snorlax, Among Us, Mega Kangaskhan, Nilego, Hitran, Celestila, Mega Salamence, Gastrodon, Mega Tiranitar, Mega Gengar, Ludicolo, Porygon 2, Gocitel, Komo, Politoad, Tapu Bulu, Mega Gardevoir, Ferrozone, Milotic, Clefairy, B-Sharp, Aegislash, Mega Venusur, Volcarona, Mimikyu, Mega Manectric, Braviary, Mega Mawile, Araquanid, Tiranitar en forma normal, Raichu, Pelipper, Axelgor, Mega Swampert, Mega Charizard X, Azumarill, Driflim y Rotomorno cerrando este top 48. Los Pokémon son más o menos los que venimos viendo en estos puestos en los últimos meses, cambian algunas posiciones y vamos a ver ahora un ranking solo con las Mega Evoluciones que son probablemente la mejor guía para definir cada estilo de equipo. Como habíamos comentado, Mega Charizard y Mega Metagross son las dos megas principales, como han venido siendo prácticamente toda la temporada. Ahora Mega Kangaskhan ha pasado a ser la tercera Mega Evolución más utilizada, casi casi alcanzando en uso en torneos a los dos anteriores. Bastante por debajo tenemos a Mega Salamence, Mega Tiranitar y Mega Gengar, que aún así tienen un muy buen nivel de uso. De hecho, Mega Salamence ha subido recientemente. Y por debajo tenemos otras megas un poco más modestas, Mega Gardevoir es la séptima Mega Evolución más utilizada, por detrás están Mega Venusur, Mega Manectric, Mega Mawile y algo por debajo Mega Swampert y Mega Charizard X. Vistas las estadísticas de uso más interesantes, pasamos a ver equipos reales de los dos últimos regionales que se han jugado en el mes de junio, uno en Sheffield, Reino Unido y otro en México. El primero lo ganó un equipo de sol de Mega Charizard X con Unilego, una pareja que se está viendo bastante junto a otros Pokémon clásicos de este arquetipo como Landorus y Cresselia. También es ahora bastante habitual llevar un pararrayos junto a Mega Charizard X, en este caso está Raichu. En el segundo puesto tenemos un equipo de Mega Metagros, Fini y Tiranitar. En top 4 y en top 8 encontramos más equipos de Mega Charizard X y también vemos dos de Mega Kangaskhan, el de Jamie Dixon un poco más original con Tapu Koko, Ingeneroar y Braviary y también se dejan ver por aquí dos equipos de Mega Salamence que se puede ver con una gran variedad de Pokémon. Abajo del todo en el top 8 también tenemos otro Mega Metagros, en este caso en un equipo de lluvia. A la derecha en el regional de México tenemos que gana un Chalk bastante clásico, salvo porque lleva a Porion 2 en lugar de Cresselia. El segundo es bastante peculiar, con doble Mega, Metagros y Charizard X, además de un modo de Trick Room con Gocitel y Snorlax. En top 4, además de otro equipo de Sol, un equipo de Mega Gengar, Bulu como O, que ya son más difíciles de ver en un Top Cat. Y por debajo, en top 8, otros dos Mega Kangaskhan, un Mega Metagros, Mega Venusur y un equipo de arena con Mega Tiranitar y Excadrill. En estos dos Top Cats vemos casi a la par a Kangaskhan, Charizard X y Metagros. Y a continuación vamos a pasar a profundizar un poco más en los equipos de Mega Kangaskhan, este nuevo Chalk que ahora incorpora a Kartana. Normalmente en el equipo completo estándar los acompañan Tapu Fini, Blandorus, Cresselia y Hitran, y también se ven todavía algunos Volcarona. Aquí tenemos un ejemplo de sets típicos para un Chalk. El Cresselia es más bien ofensivo, lleva el Psicostal Z con Psíquico, también tiene tanto Viento Hielo como Espacio Raro y por último suele llevar Cambio Banda. El Hitran más estándar ahora mismo es el que lleva la Valla a Cardo para reducir el daño del primer ataque de tipo Tierra y con movimientos tiene Onda Ignea, Tierra Viva, Protección y últimamente es bastante común verlo con Rugido para todos esos Pokémon que se bustean, entre otras muchas situaciones en las que puede ser útil. Kartana se puede llevar de muchas formas diferentes. Una de las más comunes ahora mismo es el Chaleco Asalto, es decir, un Kartana un poco más bulky de lo habitual con 4 ataques, Hoja Aguda, Cuerno Certero, Espada Santa y Desarme. También es muy común el Kartana con Viento Afín y de hecho dentro de un momento vamos a ver también otros sets posibles para Kartana. En cuanto a Landorus Terian también tiene muchas variantes, una de las más comunes es la del Pañuelo Elegido, el clásico Landorus Scarf con Terremoto, Avalancha, Fuerza Bruta e Ida y Vuelta. En el caso de Mega Kangaskhan no tiene demasiados sets, el más clásico lleva la habilidad Intrépido para poder golpear a Fantasmas, por ejemplo con Sorpresa antes de Mega Evolucionar y además de Sorpresa lleva un stab principal que puede ser frustración, retribución o doble filo y también golpe bajo y patada baja. El tapo más común para acompañar a Mega Kangaskhan es Fini, se puede llevar más bulky o más ofensivo, en el caso del Fini bulky se suele llevar con una de las super vallas, en este caso por ejemplo vemos la valla Ango, por cierto este equipo es el que ganó el especial de Francia de Tours, como digo Fini con Super Valla y de movimientos Protección, Agualadosa, Fuerza Lunar y Paz Mental, básicamente los más comunes. Como había prometido vamos a profundizar en los sets de los dos ultraentes que tanto han crecido en uso últimamente, Kartana y Nilego. Empezamos por Kartana, este frágil Pokémon de tipos Planta y Acero. Los movimientos más comunes para él son en primer lugar hoja aguda, imprescindible como stab de tipo planta. Otro movimiento que no puede faltar por encima incluso de un stab de acero es Espada Santa de tipo lucha y a partir de aquí hay sets muy variados como decía, Cuerno Certero es una de las opciones de tipo acero, Viento Afín, ahora que lo aprende también es muy muy útil, Detección y Protección también son por supuesto muy comunes y otro movimiento bastante utilizado es Desarme, en el caso de los sets que llevan cuatro ataques. La naturaleza suele ser alegre maximizando la velocidad, aunque también hay algunas variantes firmes. En cuanto al objeto hay bastante diversidad, el más utilizado es la banda Focus, seguida del chaleco a salto, luego también puede llevar varios Zetas, el Aerostal Z, utilizado con Viento Afín para aumentar el ratio de golpe crítico, junto a movimientos como hoja aguda que ya de por sí tienen mayor probabilidad de dar un golpe crítico, está casi a la par con el Fitostal Zeta, el Zeta de planta, también se puede ver con el Zeta lucha y no es descabellado tampoco el set de pañuelo elegido. Entre sus compañeros más comunes vemos a Incineroar y Landorus, los dos Intimidadores, cualquiera de los Tapus salvo Tapu Gulu es una buena opción también para acompañar a Kartana, así que aquí están Fini, Coco y Lele. También tenemos a los Pokémon de los equipos de Chalk, Cresselia y Kangaskhan y vemos otros Pokémon con los que se empareja habitualmente como Mega Charizard, Mega Salamence y también Nilego. Y precisamente vamos a hablar sobre él ahora, como os decía, este Ultraente también, de tipos Roca y Veneno, como Ultraente comparte la habilidad Ultra Impulso con Kartana y de hecho se puede decir que tienen cierto parecido en cuanto a sus estadísticas al menos, ya que tienen una velocidad similar, cada uno golpea por uno de los espectros, Katana físico y Nilego especial y también una de sus defensas es bastante peor que la otra. Pero bueno, pasamos a ver los sets más comunes de Nilego, los movimientos obligatorios son los dos Stabs, Joya de Luz de tipo Roca y Bomba Lodo de tipo Veneno, Protección es una opción imprescindible salvo en caso de que el objeto no permita llevarlo, Poder Oculto de tipo Hielo es una de las opciones más comunes, también se pueden ver con espacio raro, suelen ser Nilego un poco más bulkies y otros ataques algo menos destacados son Brillo Mágico, Bomba Ácida como soporte para bajar la defensa especial y también Hierbalazo. La naturaleza más común es la Miedosa, aunque una buena parte de los Nilego también llevan una naturaleza modesta. En cuanto a los objetos también hay varias opciones, el pañuelo elegido es la más común, el segundo objeto más utilizado es el Z de tipo Roca, Litostal Z, la Banda Focus también es una buena opción para los Nilego más ofensivos, la Nerviosfera incluso como alternativa al pañuelo elegido para poder aumentar la velocidad ante intimidadores, una buena parte de los Nilego también llevan alguna de las super vallas, por ejemplo la Wiki y otra opción, aunque ahora mismo ya es algo menos común, es la Vidasfera. Junto a Nilego solemos ver a Pokémon como Incineroar, también se suele ver en equipos de Mega Charizardi, con el propio Kartana también tiene muy buena sinergia, con Landorus, con los Tapus, con Mega Metagross y también vemos aquí algunos tipo agua como Blastoise y Gastrodome. Después de este repaso a estos dos ultraentes que tanto han subido últimamente, tenemos más Pokémon que ven aumentado su uso, además de los integrantes del Chalk de Mega Kangaskhan, es el caso de Mega Salamence que se une al grupo de megas más utilizadas, Gastrodome que es un muy buen acompañante para una gran variedad de equipos y Bravery, uno de esos Pokémon cuya habilidad aumenta su ataque al recibir una bajada de estadísticas y que se une a Milotic y a Bisharp para hacer frente a esos equipos con Intimidadores. Por el contrario, otros Pokémon han visto reducido su uso y vamos a destacar hoy el caso del arquetipo de Komoo con Mega Gengar y Tapu Bulu. Los tres Pokémon están siendo menos utilizados, quizá también de cara a estos torneos finales más importantes en los que se requieren estrategias realmente sólidas. Y ahora vamos a destacar algunos Pokémon más que han tenido un gran papel en este caso en la alta ladder de Pokémon Showdown, es decir, son aquellos que se utilizan mucho más por los mejores jugadores y básicamente aquí vemos que estos jugadores se adelantan un poco a cómo va a evolucionar el metagame o quizá son los que precisamente marcan tendencia porque entre los Pokémon que destacan en alta ladder están Hitran, Kartana, Nilego, Mega Kangaskhan y Cresselia, precisamente estos ultraentes y este Chalk del que hemos hablado. Esto significa que probablemente esta será la línea de los equipos que veamos en el Internacional de Norteamérica y no sólo eso sino que también se va a intentar countear a estos equipos. Veremos si a raíz de esto puede salir alguna nueva estrategia interesante. Y para terminar el vídeo vamos a hacer un pequeño repaso a algunos cambios destacados en sets de Pokémon comunes. Vamos a ir de mayor a menor nivel de uso así que empezamos por Incineroar que cada vez se está viendo más con las super vallas mientras que el chaleco asalto ha bajado un poco. En el caso de Kartana el chaleco asalto le ha comido algo de terreno a la banda Focus. Pasamos a Snorlax que ahora es más común verlo con protección. En el caso de Cresselia se ve menos con las super vallas y más esa variante ofensiva con el Psicostal Z. Mimikyu con el aumento de uso que vio en meses anteriores también ha sufrido varios cambios en el set más común. Disminuye algo el uso del Mimikyu Stalzeta en beneficio del espectro Stalzeta. Acompañando a esto también baja el uso de Karantoña que es el movimiento en el que se basa ese ataque Z característico de Mimikyu de tipo Hada. Y en compensación suben movimientos como Mofa o Mismo Destino. Vamos a pasar a Tyranitar que se ve algo menos ahora con el Z Siniestro Nictostal Z y más con el seguro de habilidad. Un gran objeto para este Pokémon dado lo bien que aguanta. En Ferrothorn vemos que los restos son cada vez más comunes y no se ve tanto la opción de las super vallas. En Mega Gardevoir observamos un cambio de movimientos, se está utilizando más Psicocarga y disminuye el uso de Psíquico para poder hacer daño basándose en la defensa física del rival. En el caso de Politoad, aunque se sigue viendo bastante bulky en general, disminuye el uso de las super vallas y se está empezando a utilizar con botón escape, una muy buena opción para mantener la ventaja en la guerra de climas. Y en cuanto a Mega Kangaskhan, con ese aumento de uso también hemos visto cambios en su set. Ahora es mucho más común verlo con golpe bajo, disminuye algo también el uso de doble filo en beneficio de frustración y retribución y también baja un poco el uso de Puño Hielo. Seguimos con Hitran en cuanto a su objeto, ahora el más común con diferencia es la Valla a Cardo que le permite aguantar esos ataques de tipo tierra y en lo referido a sus movimientos últimamente se está optando por llevar rugido, ya lo habíamos comentado antes, y para hacer hueco a este movimiento normalmente se renuncia al Staff de Acero o Foco Resplandor. Raichu también ha sufrido bastantes cambios en su set, cada vez tiene un rol más de soporte, por lo tanto baja un poco el uso de banda focus, también del ataque rayo y de protección, mientras que aumenta el uso de volteocambio y desarme. Y por último tenemos a Araquanid, que también con los cambios recientes en el metagame ha visto su set adaptado y ha bajado un poco el uso del Hidrostal Z en beneficio de las super vallas, es decir, se orienta un poco más a aguantar golpes. Y con esto doy por cerrado este repaso al metagame previo al Internacional de Norteamérica, como sabéis se retransmitirá en directo, podéis encontrar los horarios en la página de Pokémon, yo estaré viéndolo hasta altas horas de la madrugada, ya sabéis por el cambio de hora, y también iré comentando algo por Twitter. Veremos qué nos depara este Internacional si se cumple lo que hemos comentado en este vídeo. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado mucho, compartidlo si ha sido así, dejad un like, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós!